La verdad que este pedazo está para aquí. Ni Willy, otro año le hacen a otra vez. La verdad que... No le das tanta pelota. Chino un poquito porque no salgo nunca. Ahora sí. Acá estamos, acá estamos. Desgarraste una... Vita a la toda. ¿Te paraste? No, sí, no. Así está. Vamos, Tomás. Dale, ¿cómo venís? Bien, bien. Está filmando, está filmando. Abajo ya. Concoto. Bajo ya. Bien. Claro. ¡Suscríbete!